... Marcas del mundo en corteciel, solo para ti. Cada vez más grandes, cada vez más internacionales, cada vez más de moda, cada vez más corteciel. Corteciel, mucho más de lo que imaginas. Sepa mantener la etiqueta social. Sepa organizar su trabajo. Sepa presentar sus ideas con éxito. Biblioteca de Uste de Desarrollo Personal, cada semana en su kiosco. Con el primer título, Cómo hablar en público, gratis el segundo. Técnicas de lectura rápida, para su éxito personal y profesional. Con este arroz con bacalao y estas verduras, tendrás este menú completo en tu mesa en solo ocho minutos. Que este arroz con bacalao y estas verduras salen de aquí. Si aún no has probado los menús de gallina blanca, ya sabes lo que te pierdes. Es para volverse loca. Gallina blanca, cocina de hoy. Acaba de nacer y ya reconoce dos cosas. A su mejor amigo y su alimento preferido. Pura leche de vaca. Puleva, pura leche de vaca. Transporte público. Para moverte mejor. Transcurren los años sesenta y el mundo se transforma velozmente. Son unos años que Kevin y sus amigos nunca podrán olvidar. En ellos quedó atrás su infancia. Y descubrieron que la vida no era tan fácil como habían imaginado. Vivieron sus primeros amores. Sus primeras sensaciones. ¿Qué de bueno salir con él? Personalmente yo prefiero jugar al beijo. Unas veces con éxito. Eh, nena, la de la pista no tengo toda la noche. Y otras con algo menos. ¿Por qué Kevin llama a Lisa cuando está claro que ella cree que es un imbécil? Gracias por ver el video. La muerte de un viajante.